¿Se imaginan comer en el baño? O sea, se han llevado así de que ¡Ay, me di un ganas de al baño, pero estaba comiendo una quesadilla! ¿Qué hago? ¿Voy al baño o me como la quesadilla? ¿O me como la quesadilla en el baño? Yo sí. ¿En serio sí? ¿Se llevan la comida al baño? ¡Oh my God! En fin, si su respuesta es sí, no se preocupe, hay mucha gente como usted, de hecho, en Canadá se encuentra el Pup Café. Es en serio, ¿eh? Es un restaurante temático de baño. Que sirve la comida en platos con forma, ajá, de excusados. Con forma de excusados. Decora los platillos, decora los platillos con emojis de S, que van desde waffles, malteadas, cafés servidos en un excusado, o sea, porque dicen, nos dimos cuenta que la gente, hay mucha gente que sí le gusta comer yendo al baño. Entonces hicieron este tipo, mire, mire nomás, mire nomás. Los sirven, mire, en excusados chiquitos, el café y cuánta cosa. Miren nomás, mire, ¿qué es eso? ¿Wen? ¿Wen? ¿No me veo yo? Bueno, tengo que decir algo. Ay, ya estamos en confesiones, ¿no? ¿Qué hora es? Hora de confesiones. Yo, por ejemplo, sí me he llevado el té al baño. O sea, de que sé que voy a estar un ratito ahí, entonces me llevo mi té y estoy, o sea, digo, ay, no, de aquí. Se me va a enfriar, no sé cuánto me voy a tardar en el baño. Se me va a enfriar, entonces, o estás en el té o estás tomando tu té, contestando tweets, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya una quesadilla, aquí como dice mi camarógrafo, ni me va a alcanzar el tiempo para desayunar, ya me tengo que ir y tengo que ir al baño. Pues aquí me la como de plano. No, no, qué barbaridad.